¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Y es que no era yo Y sí Somos los culpables Y ojalá Que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe el deseo Culpable tú Y es que no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron Y es que no te vayas Los culpables ¡Decínalo! No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No puedo llorar Pero no aguanto más Que te amo tanto, tanto Que ya no puedo vivir Si tú te vas No, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya no sabes Te quiero, te quiero conmigo No, no, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya no sabes Te quiero, te quiero conmigo Y no, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz y mi identidad Y no, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz y mi mentira Mi vida entera No te vayas, no me dejes, quédate conmigo Un ratito más No puedo llorar, pero no aguanto más Porque te amo tanto, tanto, que no puedo vivir sin tus temas Y no, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz y mi vida entera Y no, 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 no te vayas, te lo pido por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz y mi vida entera Música 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 Soy culpable Soy culpable de todas tus fantasías De tristezas y alegrías De todo yo he sido parte Soy culpable de que te haya enamorado Por haberte ilusionado Vieras como me fascina Soy culpable y tú no lo quieres ver Tampoco quieres creer Que contigo me clavé Música Culpable soy Por haberme ya metido en tu vida Y curar completamente tus heridas Y robar tu corazón Música Culpable soy De que te despiertes muy enamorada Y aunque digas que por mí no sientes nada Es mío todo tu amor Música Ese soy yo El que siempre está al pendiente de tu vida Y te escribió esta canción Música Y si Somos los culpados Música 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 Culpable soy Por haberme ya metido en tu vida Y curar completamente tus heridas Y robar tu corazón Música Culpable soy De que te despiertes muy enamorada Música Y aunque digas que por mí no sientes nada Es mío todo tu amor Música Ese soy yo El que siempre está al pendiente de tu vida Y te escribió esta canción Música Música Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Que si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio Y si hay un espacio Perdido en tus filas Hoy quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Música Y si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primero tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Música Música Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus filas Hoy quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Si la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Tuya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Música 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 De noche cuando tú duermes Me contesto Te acaricio en silencio Tu cabello Y me digo Que suerte que he tenido De encontrar un amor Tan dulce y bello De encontrar un amor Tan dulce y bello Música Hay veces que tú me dices Tengo miedo Que algún día Que algún día el destino Nos aparte Y que la muerte Que no avisa cuando llega Sea la culpable De que ya no vuelva a amarte Sea culpable De que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva Si Dios me lleva con él No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere beber Está escrito en las estrellas No hay principio ni final Si Dios me lleva con él No debes sentir temor No debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere beber Está escrito en las estrellas No hay principio ni final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!